Hola babes, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos a este canal los invito a que se suscriban y a que le piquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. ¡Suscríbete al canal! Literalmente he estado gastando todo mi dinero en esta tienda babes y se los juro que al momento de que me metí a la página empecé a comprar, me empezaron a llegar los productos, babes yo me enamoré, literalmente fue amor a primera vista, la ropa está... De hecho en mi cumpleaños mi novio me estuvo diciendo que es lo que quería y pues yo le dije que yo pues obviamente quería ropa, entonces fue también lo que estuve comprando. Estuve cumpliendo los 21 años de edad. Princess Polly es una tienda australiana, acaban de abrir un warehouse aquí en Estados Unidos, entonces también de ahí tienen su página separada de Estados Unidos, pero pues a mí me gusta comprar de las dos, si me ves en Estados Unidos puedes comprar de Australia, como puedes comprar de aquí de Estados Unidos, pero mandan internacionalmente, literalmente cuando yo me metí a ver videos de Princess Polly aquí en YouTube, en español, español solo pude encontrar creo como dos o tres videos, pero en realidad la mayoría eran de personas que hablaban inglés, entonces dije pues yo hablo español, me encantaría hacer este video para las personas que son latinas y que quieran comprar de esta página. Si es que vas a ordenar de aquí de Estados Unidos, si tu compra es de más de 50 dólares, te van a mandar tu shipping gratis, entonces no te cobran por eso, pero si vas a ordenar fuera de tu país, del país del que estás, por ejemplo yo a mí me gusta ordenar de Australia, entonces sí tengo que pagar shipping con eso, y si sale un poquito carito, solamente porque como viene desde Australia me cobran como 15 dólares extra, algo que sí les voy a decir es que la ropa tiene un precio un poquito elevado, tal vez es lo único que no me encantó tanto de esta página, pero si es que puedes comprar ropa a estos precios, yo totalmente se lo recomiendo porque estoy súper súper enamorada, y Princess Polly, si es que estás viendo este video, por favor, sponsor me, porque a mí me encanta esta tienda, me encanta. Antes de meterme al video, una cosita más, yo sé que el video del room tour me lo ha estado pidiendo, 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 literalmente tengo gente mensajeándome en todas mis redes sociales, tanto como aquí, tanto como en Instagram, Facebook, en todas partes, diciéndome que quieren que les haga el room tour, porque ven así como sneak peeks en mis stories, y babe se los juro que yo estaba a punto de hacerles este video, pero la verdad es que mis papás me estuvieron diciendo que vamos a estar agarrando casa nueva, gracias a Dios estuvimos viendo ya varias casas, y ya escogimos una que nos gustó demasiado, si Dios quiere nos vamos a estar moviendo para julio, yo sé que falta como un mes, dos meses para estas fechas, sería como para julio 16 por ahí, o puede que nos movamos antes, pero la verdad es que dije, ya les he hecho un room, bueno, ya les he hecho un video sobre mi cuarto en esta casa, y la verdad es que no hice tantos cambios, pero estuve comprando más cosas para agregar en el nuevo cuarto, entonces prefiero esperarme hasta que estemos en la otra casa, y que ya estemos instalados para yo hacerles un room tour, y la verdad es que mi mamá también quiere que le ayude a decorar la casa, mi hermano quiere que le ayude a decorar su cuarto, entonces dije, pues esta es la perfecta oportunidad para yo crearles más contenido, y de brindarles como un poquito más de inspiración para las personas que estén decorando sus casas, o estén decorando sus cuartos, entonces pues prefiero esperarme hasta entonces para hacerles el room tour, y pues hacerles videos con este tipo de contenidos que a mí me encanta decorar, yo soy como la creativa de la familia, así es como me dice mi mamá, entonces estoy súper súper emocionada por eso, entonces para las personitas que se estén esperando ese video, por favor espérense un poquito más, un poquito más, se los prometo que les voy a estar trayendo ese video en cuanto nos movamos a la nueva casa, entonces pues ya ves, sin más sabradera, yo sé que a veces me agarro hablando demasiado, pues mejor ya vamos a comenzar. Esta primera prenda que les voy a estar enseñando es obviamente esta prenda que traigo aquí puesta, la verdad es que está súper súper bonita allí con... ¡Ay! Se ven ahí, se ven mis sweats, pero ignólenlos, háganle como que no están allí, pero la verdad es que a mí, veis, esta blusa a mí me encanta, también puede ser usada así como un poquito más abajito para las personas que les gusta enseñar un poquito más, pero la verdad es que ya está enseñando demasiado aquí como pueden ver, este tipo de material se me hace como muy muy bueno, es de muy buena calidad, tiene esta decoración aquí como para hacerte así como un bow muy muy bonito y si es que la quieres un poquito más apretada, también se puede quitar y se puede amarrar un poquito más apretada, depende del tipo de forma que lo quieras. Estoy súper súper obsesionada con el color verde, ¿ves? No sé qué es, pero estoy tan enamorada de este color, Princess Polly tiene mucho mucho de este colorcito, a mí me encanta, es como un verde, no es tan fuerte, es como un verde así como pistachio, no sé, muy muy bajito, verde pastelito, y la verdad es que me encanta, esta se me hace una blusa perfecta, como les digo, para ahora en la primavera, verano. Todo lo que estuve agarrando en Princess Polly es o talla extra small o talla 0, uno de los dos, porque a mí me encanta mi ropita así como muy apretadita en mi cuerpo, a mí me encanta y aparte de que pues soy muy muy pequeñita, pues también tengo que comprar estas tallas. La siguiente cosa que estuve comprando de Princess Polly fue esta blusita negra, súper súper bonita allí como pueden ver. La verdad es que todo lo que he comprado de Princess Polly se siente de muy muy buena calidad, gracias a Dios no me ha tocado nada de muy mala calidad. Y esta blusa la estuve comprando en una talla 0, se me hace una blusita muy muy básica, pero muy perfecta, a mí como pueden ver aquí me queda un poquito cropped, pero a mí me encantan así, siento como que este tipo de blusas cualquier persona necesita en su closet, porque como les digo son prendas muy básicas que te puedes poner con cualquier cosa, te lo puedes poner con faldas, con pantalones, te puedes poner un abrigo encima para hacerlo un poquito como más fashionable, o también te lo puedes poner con suets, que es lo que yo hago para un look un poco más casual. La verdad es que este tipo de prendas se me hace muy muy importante en cualquier closet y me encanta la calidad también, como les digo es muy muy buena. Les voy a estar enseñando esta otra prenda de aquí, está súper súper bonita, ves, oh my god, esta es una de las blusas más bonitas que he comprado en toda mi vida, está súper súper cute. También esta la estuve agarrando en una talla cero, que ves talla cero en talla australiana viene siendo el número 4, así es que vas a comprar de la tienda de Australia, el número 4 vendría siendo el cero. Me encantó, ves, esta blusita, oh my god, es so cute. Me encanta como este detalle que tiene aquí de los botones. Algo que me gusta mucho de esta blusita, que por cierto ya he utilizado varias veces, es que no solo te la puedes poner como una blusita que te queda así como cropped aquí, como pueden ver, pero también te lo puedes poner encima como ya sea de un vestido o de una blusita cropped up muy muy bonita y te lo puedes hacer como tipo cardigan, que es algo que estuve haciendo recientemente en una de mis fotitos de Instagram, que les voy a estar enseñando más adelante. Si es que no me siguen, vayan a seguir mi cuenta de Instagram, es arroba brisa underscore huerta underscore. A mí en mi cuerpo me queda como tipo cropped up, pero es algo que en lo personal a mí también me gusta. Como les digo, también pueden agarrar una talla más grandecita. Y pues a mí me encanta, ves, oh my god, y me encanta que también es muy muy suave. Siento como que este es el tipo de blusas que puedes utilizar tanto como en el verano y primavera, pero también como es de tela, también lo puedes utilizar en tiempo de frío. Cuando, en esas fechas como cuando estás en tiempo de frío, pero no está como helando, se me hace como súper perfecta. Ves, otra blusita que también estoy emocionada por enseñarles es esta blusita de aquí. Y esta, Ves, es similar a esta que traigo puesta, excepto que no queda tan arriba como me queda esta blusa verde. Esta sí llega como hasta la cintura y es súper súper bonita. También la calidad es muy buena, aquí como pueden ver. Pero el estilo en la parte de arriba es muy similar. Aquí también tiene para abrocharte. Algo que me gusta es que tiene botones aquí en medio, pero lo único que sí diría de esta blusita es que si la van a estar comprando, agarren su talla, porque sí queda muy muy apretadita. Literalmente esta es talla cero y siento como que a veces no me deja como respirar, especialmente después de comer, porque pues obviamente uno se pone un poquito más gordita. pero cuando no esté comiendo me queda muy muy bonita. Pero si es que eres un poquito más arriba en la talla, pues sí te recomendaría como tal vez subirle una talla tal vez. Creo que no va a haber mucha diferencia, solamente porque como les digo, sí siento como que si esta blusa la hubiera agarrado en una talla dos en vez de cero, me hubiera quedado muy muy buen igualmente, pero me encanta. Y me gusta este detallito que le pusieron aquí, porque literalmente es ajustable. Entonces si es que no tienes tanto pecho, pues te lo puedes amarrar un poquito más fuerte para que te la levante un poquito más. Y aquí abajito tiene como wiring, que es como tipo como de metal, entonces hace que te levante a las chicas. Allí echen un ojo con el sizing, porque tal vez algunas blusas pueden ser un poquito más pequeñas de lo que pensamos. Y babes, recuerden que este video no es para presumir, literalmente es para informarles, porque si se meten a YouTube Babes, no van a encontrar tantos videos en español sobre esta página. Y es algo que estoy un poquito decepcionada, porque yo sé que hay latinos en Estados Unidos, tanto como en otros países que hablan español y compran de estas tiendas, entonces se me hacía un poquito raro que no hay tantos videos en español sobre esta tienda. Hay muchos, muchos, muchos videos en inglés. Se me hace que Princess Polly debería expandir pues sus horizontes y también mandarle ropa a personas latinas que sean influencers, porque la verdad es que también hay personas latinas que quieren comprar de estas páginas, pero tal vez no saben igual y porque tampoco no hay muchos videos en YouTube. Entonces se me hace algo muy importante, muy informativo. Yo hablarles un poquito de esta página, yo que soy hispana y hablo español para mis personas latinas que quieren comprar de esta tienda. Esta siguiente prenda es una palita muy, muy bonita, ¿ves? Y yo sé que aquí en cámara tal vez se puede ver un poquito grande, pero literalmente es una talla cero, ¿ves? Tiene su zipper en la parte de abajo y el detail que tiene es casi como de rosas, como tipo como beige y la falda en sí es un color negro. A mí me encanta cómo me queda. Esta sí es, diría yo que es una miniskirt, porque es un poquito más cortita. Entonces, si es que no te gustan las faldas que te queden muy arriba, como miniskirts, te recomendaría subir una talla como tal vez a una talla 2. Pero a mí, en lo personal, las miniskirts me encantan, especialmente como soy muy flaquita, mis pianitas están como muy flaquitas. Entonces, siento como que si uso una falda muy larga, no sé, me puedo ver un poquito más rara solamente porque mi tipo de cuerpo no me queda ese tipo de faldas. En la parte de abajo tiene esta otra layer aquí que es algo muy importante porque, pues, obviamente no se va a ver nada de tus choncitos, que es algo muy importante. Yéndome a otra faldita muy bonita, les brindo esta otra falda, ¿ves? El material de esta es un material como un poquito más satinado, en color blanco, tiene detalles azules. También hay flores aquí amarillas súper, súper bonitas, que es algo que me encanta. También tiene una layer de otra falda abajo, obviamente, para que tampoco se vean nuestros choncitos. En la parte de al lado, aquí como pueden ver, tiene un zipper. Esta falda no tiene casi nada de stretch, entonces también les recomendaría agarrar exactamente su talla. Esta es en una talla cero, igual que la última. Y a comparación de la última, esta es un poquito cualquier cosita, cualquier cosita un poquito más larga, pero a mí me gusta, es como esta falda me queda un poquito más apretada la cintura, me gusta subírmela un poquito más para que me quede como más high-waisted. Me encanta esta ilusión, especialmente porque a mí me gusta mucho mi cintura. Entonces, pues, no me queda tan larga. Entonces, está muy, muy bonita. Y de hecho, esta falda yo la tenía pensada utilizar con esta blusa, así, se me hace como un outfit súper, súper bonito. Entonces, pues, esa fue la razón que la estuve comprando. Y otra faldita también aquí, estuve comprando esta de aquí. Tiene este detallito de flores rojitas muy chiquitas que pueden parecer así como tipo maripositas, me encanta. Y la falda en sí es como un color como rosadito melón. También tiene su zipper aquí al lado. Y en la parte de abajo también, como las otras, tiene su layer para que no se te vean los choncitos. Es algo muy importante. Si es que estás usando prendas de abajo que son como colores muy fuertes como negros o café, se va a notar. Entonces, con este tipo de faldas a mí me encanta. Como pueden ver aquí, me quedó muy, muy apretadita. Tampoco no tiene casi nada de stretch, entonces sí, también es importante checar tu talla. Esta también la estuve agarrando en una talla cero. Y también es del mismo tamaño que la última falda que les estuve enseñando, la amarillita. También me gusta utilizarla un poquito más arriba para que me quede como más mini skirt. El material es súper, súper suavecito. Creo que de todas las faldas tal vez esta puede ser mi favorita. Y siento como que ahorita este tipo de faldas o este tipo de colores está como muy en trend ahorita, entonces me encanta. Ahora vamos a irnos a la sección de vestidos. Princess Polly creo que de toda su ropa en lo que más es bueno es en sus vestidos. Tienen vestidos como tanto como formales, como para salir a un club o ir a una fiesta muy formal. Tanto como también tienen vestidos como son más casuales que es algo muy importante y la verdad es que a mí me encantan los vestidos de Princess Polly. Especialmente los vestidos mini. Siento como que quedan súper bonitos. Estuve comprando solamente un vestido de Princess Polly y fue este vestido verdecito de aquí. La verdad está súper, súper bonito. El material es un material satinado que como pueden ver y en la parte de abajo aquí tiene una abertura muy bonita que lo hace como muy sexy al momento en que te lo vas a poner. Este vestido para las personas que me siguen en Instagram lo estuvieron viendo. Estuve poniendo este vestido. Me estuve poniendo este vestido tanto con la blusita verde la segunda blusita verde que les estuve enseñando después de esta. Me los estuve poniendo los dos y ese fue un outfit muy bonito. Fue lo que estuve utilizando en mi cumpleaños número 21 que como les digo fue hace algunos días. Siento como que a mi tipo de cuerpo le queda muy, muy bien. El material es muy suavecito como les digo es un material satinado y algo que también se me hace muy importante de este vestido es que las straps son ajustables. Tiene esto aquí entonces si es que te queda si es que quieres que te quede un poquito más largo obviamente lo puedes bajar y si es que te quede un poquito más como mini que es a mi como me gusta pues obviamente lo subo un poquito más entonces eso es ajustable pero la calidad del material se me hace muy, muy bueno. ¿Ves? Entonces este es un vestido que les recomiendo demasiado. Y ¿Ves? Ya para concluir este video les quiero enseñar la última prenda que viene siendo este swimsuit. Me estoy comprando este swimsuit aquí como pueden ver por la modelo es de dos piezas y la verdad está súper súper bonita y la verdad la parte de abajo también pero aquí en cámara les voy a estar enseñando cómo se me ve esta parte de arriba y la verdad está súper súper bonita. ¿Ves? Algo que también me gustó de este swimsuit que no es solamente la calidad que fue algo que me gustó sino que la parte de arriba siento yo que puede ser utilizada como un top tanto como puede ser utilizada como el swimsuit. Y ¿Ves? Si es que quieren que les haga un video de cómo yo me estilo esta ropa de cómo con qué prendas las mixteo y cómo se me ven todos mis outfits coméntenmelo abajo. Me encanta todo lo que tengan que ver con fashion ¿Ves? La verdad es que a mí me encanta especialmente enseñarle a la gente cómo me visto o sea me hace algo súper fascinante. Entonces si es que tienen como más ideas de otros videos o si quieren que yo les haga un video de mi tipo de estilo de mi tipo de ropa y cómo me pondría estas prendas por favor comentenlo abajo y yo se los enseño y tal vez puede ser un video como de outfits o algo así y también como les digo el video de room tour tanto como otros videos que les tengo planeados ya ven bien pronto estuve terminando la universidad hace algunos días estoy muy contenta porque estuve pasando todas mis clases con muy buenos grados entonces pues ahora como ya terminó la universidad ya me puedo enfocar solamente en mi YouTube que se me hace algo muy importante espero de tu corazón que les haya encantado tanto como a mí recuerden que los quiero mucho les mando un fuerte beso y un gran abrazo y aquí los veo en el próximo video Bye babes Mua 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 Mua